¿Qué tal Joaquín? El desarrollo de sistemas de tormentas con chubascos muy fuertes y el riesgo de granizaza en sectores del Valle de México, Puebla, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Aguas Calientes y Guanajuato. Esto asociado con campos de inestabilidad, fuertes corrientes verticales y la onda tropical. Joaquín, la información es más adelante.